Hola que tal amigos, saludo cordial, bienvenidos a esta nueva información para el día de hoy aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora Noticias Internacionales de hoy La OTAN prepara ataque masivo contra Rusia, denuncia el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas Rusia está alertando que puede y tiene como destruir los satélites de la OTAN si siguen las provocaciones en el Mar Negro Se salió con la suya el Kremlin El medio norteamericano está señalando que los misiles hipersónicos de Rusia son la pesadilla para la OTAN Hoy anuncio que la liberación más grande de la historia de la Reserva Estrategia de Petróleo para dar alivio durante esta pandemia Sede Estados Unidos con China y Biden le pide ayuda a Xi Jinping para superar los problemas económicos de la nación estadounidense También traje a otras naciones a esta solución, India, Japón, República de Corea, Reino Unido han acordado liberar parte de sus reservas y China quizás también lo haga Expertos dicen que Estados Unidos ya no es la superpotencia mundial y tiene que compartir podio con China y Rusia O por lo menos así lo ha expresado el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de los Estados Unidos Que expresó que ya son los tres centros de poder que hay en el mundo desde Colorado en Estados Unidos Declaró Estados Unidos Despliega 30 cañones autopropulsados en la frontera con Rusia y Bielorrusia desde Ucrania Tribunal francés declara culpable al jugador francés Karim Benzema por chantaje Donald Trump recibe premio al cinturón negro de tecondo noveno grado, título que habría recibido Vladimir Putin en el 2013 Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta nos acompaña con la manito arriba y nos deja su comentario en la cajita de respuesta Bienvenidos, aquí está el desarrollo noticioso para hoy Estos son los acontecimientos más importantes del momento Hola que tal amigos de noticias de última hora, esta es la información para hoy y lo más relevante en las últimas horas Señoras y señores, en la carrera armamentística que se está presentando en la actualidad Rusia al parecer tiene con los pelos de punta a sus archienemigos, pero en especial a la OTAN Que tal parece no sabe cómo proceder ante un conflicto directo con Rusia Y todo porque los misiles hipersónicos y que lo tiene pensando y pensando Y aún no encuentra cómo poder enfrentar a esta arma poderosísima que tiene la Federación Rusa En el caso de que las cosas se salgan de control con el tema de Ucrania en el Donbass Se ha conocido en las últimas horas según reseña Hispan TV y informe que deja perplejo a más de uno En donde titulan que los misiles hipersónicos de Rusia están prácticamente, como dice el adagio popular Un quebradero de cabeza de la OTAN y de su secretario Jane Stoltenberg Así lo confirma un medio norteamericano que expone que los misiles hipersónicos de Rusia actualmente Son una pesadilla real de la Organización del Tratado Atlántico Norte Hay que acotar, esto dijo The National Interest, esto es lo que debe de recordar Así inicia su artículo Peter Susiu, publicado este martes en el portal estadounidense Ya lo habíamos dicho, el The National Interest Para luego analizar cómo el sistema ruso de misiles hipersónicos Adventure Que entró en servicio operacional en el 2019 Causa temor a la Organización del Tratado Atlántico Norte OTAN Acotemos que en los últimos meses Rusia disparó con éxito el misil de crucero hipersónico El Circon Otros diversos objetivos en medio de las crecientes tensiones con el occidente Recuerda el columnista De otro lado de la información, el viceministro de Rusia, Alexei Krinouroumsko Anunció el viernes que el crucero hipersónico 3M22 Circon Fue disparado desde una fragata almirante que logró superar la velocidad MAX 8 Para los que no saben, son más o menos unos 9.500 kilómetros por hora A su vez, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Bareri Gheranisov Señaló que en junio Rusia se reserva el derecho de utilizar armas nucleares solo En respuesta al uso de armas nucleares y otro tipo de armas de destrucción masiva contra ella o sus aliados Según los informes, el Circon es capaz de alcanzar una velocidad de alrededor de más 9 Diseñado para atacar objetivos tanto navales como terrestres Además, a finales del año pasado, en diciembre, se informó que la Armada rusa equiparía Sus submarinos de ataques con los misiles 3M22 durante los últimos años La Federación de Rusia ha dispuesto a modernizar en gran parte el armamento del ejército de la Federación Incluyendo con misiles, cazas y tanques por hacer frente a los posibles ataques Contra su seguridad proveniente de las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN Desplegadas en los países limítrofes en el flanco occidental del vasto territorio de la Federación Rusa Además, los intentos de Moscú por reforzar su defensa aérea del espacio intermedio Se produce cuando expertos alertan de que Estados Unidos estaría militarizando el espacio Mucha atención porque esta noticia pues tiene preocupado a la OTAN también Porque en las últimas horas Rusia alertó que puede destruir y que tiene con qué destruir los satélites de la OTAN Y esto pues tiene alarmado a Occidente En las últimas horas Rusia advirtió que puede dañar, destruir, destrozar los satélites de la OTAN Con su nueva tecnología Starwater para inutilizar los misiles guiados por el Occidente La Televisión Estatal de Rusia dijo este lunes que los sistemas de defensa antiaérea, antimisiles y antisatélite ASAT como su acrónimo en inglés de Moscú Podrían destruir 32 satélites de la Organización del Tratado Atlántico Norte En la última provocación de tensiones en fronteras con Ucrania En este marco afirman que la tecnología ASAT del país euroasiático Es capaz de cegar todos los misiles aviones y barcos Por no hablar de las fuerzas terrestres del Occidente guiados por el sistema de Estados Unidos el GPS El programa antimisil ASAT fue aprobado en un satélite ruso el pasado 15 de noviembre Enviando metrallas hacia la Estación Espacial Internacional Y provocando la indignación de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos y Washington Conocidos como la NASA Y esto fue un disparo de advertencia al Occidente Enfatizó la Televisión Estatal Rusa Al respecto Dmitry Kiselyov, presentador de televisión del Canal 1 de la Televisión de Rusia Dijo que el ataque por satélite era una advertencia deliberada a Occidente Para que no crucen la línea roja del Kremlin en Ucrania En caso del empeoramiento de las relaciones Rusia podría eliminar 32 satélites GPS cruciales Para las operaciones militares de la OTAN Incluida la localización de ataques con misiles Señala el periodista ruso Apodado el portavoz de la Administración Rusa Presidida por Vladimir Putin El misil ante satélite ruso Nudol Designado como Starwire Habría sido probado al menos 9 veces Entre 2014 y 2020 Antes de su primer despliegue Para destruir un satélite real la semana pasada Según el Centro de Análisis, Estrategia y Tecnología Con sede Moscú en la capital rusa El despliegue ocurrió en momentos en que la OTAN Está en una postura injerencista Según Rusia Y ha trasladado a miles de efectivos a los países bálticos A la región del Mar Negro Zona que está demasiado cerca a las fronteras rusas Por lo que Moscú lo ve como una amenaza directa a la seguridad Y mucha tensión porque la inflación en Estados Unidos Tiene con dolor de cabeza el presidente norteamericano Joe Biden Quien en búsqueda de darle solución a la subida de los precios en los combustibles No le quedó de otra de recurrir al gigante asiático Para que lo ayude a superar la crisis económica que hay en su país Hispan TV dice que China tiene la ventaja Y que recurre a Xi Jinping, Biden, para frenar la inflación Según su artículo publicado por un medio estatal de China Este martes Joe Biden habló y dijo que el Departamento de la Energía del país Pondrá a la orden 50 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo Con el fin de reducir los precios para los estadounidenses Según lo que ha publicado la Casa Blanca a través de su departamento de prensa Asimismo, Washington solicitó a las naciones consumidoras de petróleo más grandes del mundo Como China, Japón, Corea del Sur y la India Que consideren liberar algunos millones de barriles de petróleo En un esfuerzo coordinado para estimular la recuperación económica de la nación norteamericana Así lo dijo durante una reunión virtual celebrada a mediados de noviembre Con su par chino Xi Jinping, Biden, confundido por el tema del aumento de los precios del petróleo Según los informes, ha sido uno de los desafíos políticos más duros de su gobierno Pidió al mandatario chino que liberara las reservas de petróleo y ayudara al país norteamericano El diario estatal chino Global Times señala este miércoles en una publicación Que Estados Unidos recurre a China en busca de ayuda para enfriar la inflación del país Agregando que la medida beneficiará a todos, pero es China que claramente tiene la ventaja Estados Unidos atrapado en el círculo de la crisis de la salud Además del impacto de la pandemia El enorme programa del gasto federal de la administración Biden Continúa estimulando la emisión de dinero Lo que hace que sea aún más difícil contener los aumentos de los precios Señala Global Times Además, el medio chino dice que la inflación está teniendo un impacto político Que amenaza seriamente al partido demócrata en las elecciones del Congreso para el 2022 Puesto que con tantas voces que llaman al gobierno de Biden económicamente incompetente La formación podría ser arruinada si los precios se mantienen altos El rotativo también dice que en la nota publicada el martes Que el gigante asiático podría ayudar a Washington a frenar los crecientes precios del petróleo Y sus temores a la inflación a liberar sus propias reservas de crudo como un favor Pero Estados Unidos a su vez debe devolver el favor con sinceridad En este sentido, destacan la honestidad estadounidense que debe ser demostrada en sus esfuerzos Por crear un mejor entorno para la cooperación con China Particularmente absteniéndose de acumular presión sin fundamento y tomar medidas energéticas contra el país En áreas donde no necesitan la ayuda de China, enfatizó el medio chino China liberará la reserva de petróleo pero en función de sus propios intereses Este miércoles, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Ha anunciado que Pekín liberará la reserva de petróleo de acuerdo con sus necesidades Destacando que el país está en una estrecha comunicación con los países productores y consumidores del petróleo No obstante, los expertos subrayan que si China libera la reserva de petróleo Lo hará en función de sus propias necesidades económicas No simplemente por seguir ciegamente los requisitos estadounidenses En pocas palabras se acaba lo que prácticamente dicen muchos expertos Que llegó la hora de que Estados Unidos admita que no puede hacer lo que se le da la gana Como en otras épocas y ya tiene que estar a la paz con Rusia y con China Y que bien o mal tiene que contar con ellos De lo contrario, peligraría la estabilidad económica y militar Ya Biden no puede hacer de sheriff en el mundo Ya son tres las potencias que reinan en el planeta Según el artículo que expone, el Military Daily de los Estados Unidos Han expuesto en las últimas horas un ranking de que toma en consideración El presupuesto militar para el desarrollo de la capacidad aeroespacial La capacidad militar terrestre y marítima de China Que ya está actualmente por encima de los Estados Unidos Y esto según el artículo no se toma en cuenta la capacidad nuclear del país asiático Y con Rusia, según este análisis del Military Daily Es igual porque se compara a lo que ya habíamos dicho La capacidad militar, aero y terrestre del ejército de la Federación de Rusia Así como los sistemas de detección que posee el ejército ruso Hace que también superen al ejército de los Estados Unidos Seguido por el de China Que se ha esmerado por tener uno de los ejércitos más fuertes del mundo en los últimos tiempos Cada país ha puesto su esfuerzo científico militar Para poner a punto sus equipos de avanzada de ataques y sistemas de defensa A tal punto de conseguir uno de los objetivos más deseados Que es permitir poner un misil nuclear en menos tiempo Y que no pueda ser detectado ni rastreado por los enemigos Y esto gracias a la tecnología artificial e hipersónica Esta que permite que un misil viaje de 10 a 20 veces más rápido que la velocidad del sonido Además según este estudio Permite al misil controladamente buscar con precisión la ubicación de su objetivo Seguimos con los acontecimientos más importantes del día Según las declaraciones del jefe de Estado Mayor Conjunto del Ejército de los Estados Unidos Estamos refiriéndonos al general Mark Milley Dice que el mundo ahora es más volátil que el de hace 60 o 70 años Y esto lo habría reseñado en el foro de seguridad de Hasben Donde se reúnen intelectuales y personajes importantes del mundo en Colorado, Estados Unidos Para analizar los aspectos de seguridad y paz más importantes en el mundo Y está preocupado el general Milley Es decir, en insistir a los gobiernos tanto de Norteamérica, de Moscú y de Pekín Que deben de ser muy cuidadosos en su forma de actuar Y expresa tácitamente su preocupación ante esta situación que pone a Estados Unidos Ya no como potencia absoluta ante el mundo Según expertos Recuerdan el hecho de que Estados Unidos ya había estado tratando de conseguir la velocidad hipersónica en sus misiles Pero aún está lejos de este objetivo Contrario a los países como China y Rusia Ahora tienen la oportunidad de gozar de este tipo de tecnología Donde pueden llevar a misiles a 125 mil kilómetros por hora A objetivos específicos en el mundo Y las palabras que expresó el funcionario del Pentágono son muy discientes a la luz de los expertos Milley dice que tenemos tres centros de poder Donde todas son grandes y enormes potencias militares Palabras que fueron expresadas en este foro realizado en Estados Unidos en el estado de Colorado Y lo dice un militar que tiene experiencia en el campo No solo militar sino en el geopolítico En relaciones internacionales y en el área de seguridad nacional e internacional Según los expertos En base a las declaraciones del general Mark Milley Deducen que el gobierno norteamericano si tiene la certeza de que ya son tres la fuente de poder en el mundo Y no solo Estados Unidos Lo que repercute en que deberá de tener cuidado en los pasos que deba de dar en un futuro próximo Y además el jefe del estado mayor conjunto de los Estados Unidos Mark Milley Dijo que la comunicación debe de darse al mismo nivel entre estas partes mencionadas Inmediatamente instando a los gobiernos de los tres poderes a buscar diálogos necesarios Y ahora nuevas investigaciones sobre economía mundial Muestran que la nación de Xi Jinping estaría por encima de Estados Unidos Que ocupa el segundo lugar del PIB Que es analizado según el poder adquisitivo Y aquí curiosamente Rusia ocupa el sexto puesto del ranking Es decir, es una total pesadilla para Biden Pues esto era algo de lo que temía al asumir como presidente de los norteamericanos Y hoy se ve reflejado en que la economía le está pasando factura Aunado con la crisis de la salud Que de paso afectó la economía de los Estados Unidos ¿Qué opinan sobre este tema? Amigos de Noticias de Última Hora Me dejan sus comentarios en la cajita de respuestas Señoras y señores expertos vaticinan Que las cosas están muy duras para Ucrania Y sus aliados en la frontera ruso-ucraniana Y las cosas tal parece no tienen signos de mejoría para ninguna de las partes Porque ya el Ministerio de la Defensa de Rusia Ha desplegado el sistema de misiles conocido como el S-400 Cerca de las fronteras con Ucrania Y que están ubicados a 100 kilómetros a la espera De repeler cualquier provocación de Kiev o los aliados Recordemos que este sistema S-400 fue adquirido por Venezuela Arabia Saudita, Irak, Afganistán, Turquía Y según los expertos hasta el momento es un sistema muy potente Para defender y atacar Ahora las cosas se están tornando un poco más fuertes En la frontera ruso-ucraniana Porque Vladimir Putin los ha instalado a 100 kilómetros de la frontera Listos para arremeter contra Ucrania si este lo amerita Y esto obviamente ha generado que la OTAN tenga que buscar una respuesta casi de inmediato Y escalar de nivel Según los expertos son cientos de soldados que están apostados en la frontera rusa Y esperando órdenes para proceder desde el Kremlin Con respecto a los pasos que dé el presidente de Ucrania en las próximas horas Y es que un inminente conflicto se podría estar presentando entre Rusia y Ucrania Pues es lo que deja entrever el titular del diario Hispan TV Nexo Latino Que dice que Rusia está lista para la guerra e instala los S-400 a 100 kilómetros de la frontera ucraniana A esto le sumamos lo que dijo el secretario de la defensa rusa Sergei Soygu sobre las provocaciones de Occidente y Ucrania en el Mar Negro Estas fueron sus declaraciones Y como lo hemos venido reseñando está muy delicada la cosa entre Rusia y Ucrania Según lo que ha publicado el diario ruso Avia.pro Las imágenes de satélites han sido presentadas el sábado Y muestran el sistema de defensa aéreo ruso Que estaría desplegado en un área de la localidad de Ternoboye En la provincia de Voronezh, al oeste de Rusia En este sentido, expertos han puesto de relieve Que considerando el radio electromagnético de los radares S-400 Es decir, unos 400 kilómetros El escudo antimisil de largo alcance No se encontraría en las áreas controladas por quien Tampoco en la región separatista del Donbass Sino en la frontera rusa Al respecto, el medio Avia.pro Anujo que probablemente Rusia tiene la intención De brindar la frontera ante los posibles ataques de Ucrania Aseguró que el despliegue de los S-400 Respondería a la acumulación constante de las tropas de Ucrania Bajo el paraguas de la organización del Tratado Atlántico Norte Liderada por Estados Unidos En zonas dimítrofes ucranianas Que lindan con el territorio Estados Unidos por todo quiere que Ucrania Sea parte de la OTAN Y esto por nada del mundo lo aceptará Vladimir Putin Ucrania insiste en acusar a Rusia De interferir en asuntos internos En concreto, de brindar apoyo a los separatistas De la región en Donbass Desde el 2014 y esta zona Ha sido escenario de combates entre las fuerzas de Kiev Y los independentistas La tensión se ha disparado con acusaciones mutuas Entre Kiev y Moscú De movilización de tropas y preparativos Para una posible ofensiva Y aquí es donde tenemos que apretar los dientes Para que la locura no se salga de control Y pasen las líneas rojas Porque esto desataría la Tercera Guerra Mundial Por ejemplo, las provocaciones que sigue denunciando El Ministerio de la Defensa de Rusia En las últimas horas Que denunció el arribo de bombarderos Cerca de la frontera rusa Y además Estos bombarderos ensayaron prácticas De una posible arremetida con bombas nucleares a Rusia Según el diario Había Punto Pro Mucha atención Al menos 30 cañones autopropulsados M10-9A7 Paladín En la frontera entre Rusia y Bielorrusia Fueron desplegados por Estados Unidos Después del traslado de varias docenas de vehículos Brindados varios miles de tropas de la OTAN En la frontera con la vecina Bielorrusia Se sabe que Estados Unidos transfirió además Al menos 30 unidades de artillería autopropulsadas M10-9A7 Paladín De calibre 155 A la frontera de Bielorrusia Por el momento se sabe que las armas fueron entregadas A varios trenes de Alemania Al mismo tiempo teniendo en cuenta El alcance del M10-9A7 Paladín ACS El territorio de Rusia y la vecina Bielorrusia Se encuentran en la zona del ataque del ejército norteamericano La parte estadounidense aún no comenta sobre la transferencia de estas armas Y equipo militar a la frontera Bielorrusia y Rusia Sin embargo, los expertos dicen que Esto se debe a las recientes amenazas abiertas del ejército Y las autoridades bielorrusas a la OTAN Continuamos con más noticias internacionales Por otro lado, los expertos dicen que la parte estadounidense No está dispuesta a correr riesgo Ni atacar a Bielorrusia Ni mucho menos a Rusia Más bien, están tratando de ejercer presión psicológica Ya que cualquier agresión contra Rusia y la vecina Bielorrusia No solamente será reprimida Sino que también recibirá una dura respuesta Por su parte, Moscú rechaza ser parte del conflicto en Ucrania Y acusa a Occidente, encabezado por Estados Unidos De incitar a Kiev a intensificar el conflicto con los separatistas Y de esta manera desencadenar la crisis e inseguridad En las fronteras occidentales del país asiático El Ministerio de la Defensa Rusa Anunció un plan de la OTAN para un ataque masivo contra Rusia El Ministerio de la Defensa de Rusia En cabeza de Serguéi Zougou Anunció que Estados Unidos y otros países de la OTAN Estarían implementando un plan para un ataque masivo Con misiles en el territorio ruso Según Serguéi Zougou En este momento, la OTAN está estudiando La posibilidad de atacar el territorio ruso Con el uso de una gran cantidad de misiles de crucero Aunque los planes estadounidenses anteriores Preveían el uso de misiles balísticos intercontinentales En el curso de los eventos Las tripulaciones de los bombarderos estadounidenses Están practicando llegar a la línea De usar misiles de crucero Con un ataque de misiles simulado Dijo Serguéi Zougou Los expertos creen que el cambio de los planes de la OTAN Se debe al hecho de que se garantizará Que los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales Sean notados por radares y naves espaciales Sobre el horizonte Mientras que los misiles de crucero Pueden lanzarse en masa Y debido a la posibilidad de volar A baja altitud Y cubierto por características del terreno En esta dirección Un golpe sorpresa sería muy posible Al mismo tiempo Debido a que esta misma dirección La que plantea el mayor peligro Es aquí donde Rusia despliega Una gran cantidad de sistemas de defensa Y de defensa antimisiles Capaces en teoría De repeler un ataque De varios de cientos enemigos Al mismo tiempo De otro lado Mucha atención Porque Estados Unidos Incluyó en la lista negra A 27 entidades extranjeras Entre ellas 12 de China Por preocupaciones de seguridad nacional Dijo la Oficina de Industria y Comercio Y Seguridad del Departamento de Comercio En esta regla final Modifica el reglamento De la administración de exportación Agregando a 27 entidades De salarista De las entidades del gobierno De Estados Unidos Que han determinado Que estas 27 entidades Actúan en contra De la seguridad nacional O la política exterior De intereses de Estados Unidos Dijo el BIS En un dictamen Publicado en el registro federal Mucha atención Porque en las últimas horas Se conoce que Donald Trump Recibió el cinturón negro Dan Taekwondo Título que recibió Putin En el 2013 Donald Trump Fue condecorado el 20 de noviembre Con un cinturón negro Honorario por la Academia Mundial De Taekwondo Corea del Sur Cookie Kwon Debido a su interés En este arte marcial El cinturón otorgado Al expresidente de Estados Unidos Corresponde a un noveno grado Dan El más alto que se puede alcanzar Informa World Taekwondo United News El tan esperado Cinturón Y certificado Fueron entregados a Trump El viernes Por Lee Dong Siop El presidente De Cookie One Organización que tiene Sede en Seúl A la ceremonia Se llevó a cabo En la residencia de Trump En Mar-a-Lago En Florida Es un honor para mí Recibir el certificado De Dan Honorario Y creo que el taekwondo Es un arte marcial Magnífico para la autodefensa Deseo ver la demostración Del taekwondo Cookie Won Señaló Eres mandatario El reconocimiento Significa que Trump Ahora comparte El mismo rango Que el presidente ruso Vladimir Putin Quien recibió Cinturón negro Honorario Y fue nombrado Gran maestro de taekwondo Durante una visita Oficial a Corea del Sur En 2013 Sin embargo Putin es un practicante Veterano de otras artes marciales Particularmente el judo Deporte en el que ostenta El título de campeón De Leningrado De peso ligero Continuamos con más noticias Internacionales Cerramos con esta noticia Un tribunal francés Declara culpable Al delantero del Real Madrid Karim Benzema Por complicidad En un intento de chantaje La información dice Que un tribunal De la ciudad francesa De Versalles Declaró culpable De complicidad Al delantero del Real Madrid Karim Benzema En el caso de un intento De chantaje A su ex compañero De la selección francesa Matthew Balbuena Con un video triple X Informa Reuters El jugador Ha sido condenado A un año de prisión Aunque la sentencia No se hará efectiva Asimismo El futbolista Debe de pagar Una multa de 75 mil euros Es decir Unos 84 mil dólares Benzema Siempre negó Las acusaciones Y no compareció Ante el tribunal Porque este miércoles Disputaba Un partido De la Liga de Campeones Con el conjunto español Los hechos Se remontan al 2015 Cuando el delantero De Madrid Habría alentado A su compañero De la selección A pagar un grupo De chantajistas Con el fin De evitar que el material Audiovisual Explícito En el que aparecía Balbuena Se hiciera público Llegamos a la parte final De nuestro video Los invitamos A que nos deje su comentario En la cajita de respuestas Si son nuevos Activar la suscripción Y activar la campanita roja De notificaciones Si les gusta Nos acompañan Con la manito arriba Un abrazo para todos Muchas gracias a ustedes Por la audiencia Y por su apoyo Con el canal Dios los bendiga